La última pregunta y corta nos queda como un minuto y medio, pero hay tres temas que son, que están dominando el debate y que lo tiene crispado. Uno es que no está muy cerca de los árboles y no ve el bosque, pero su rol es ver el bosque. El tema de una reforma tributaria, el tema de un cambio radical al sistema de regulación de los bancos, de los retailers, el tema de la educación. ¿La economía chilena tiene la capacidad, estamos, para poder solventar, hacer este tipo de cambios sin radicalmente cambiar el modelo? Y yo sé que tenemos un minuto, pero si puede dar una respuesta relativamente corta le doy hasta dos. Bueno, en primer lugar, este país necesita más servicios públicos. O sea, al nivel de ingreso que tenemos, tenemos una carga tributaria muy baja. Uno tiene que mirar las cifras del mundo. Y hacer algún ejercicio econométrico súper sencillo. Yo lo he hecho. Chile debía tener una carga tributaria mucho mayor que la que tiene, dado su nivel de ingreso. ¿Ok? Como economía de ingreso medio. Y yo creo que la reforma tributaria es absolutamente indispensable. Se puede hacer sin cambiar el sistema. Mis colegas han demostrado que se puede hacer sin desincentivar la inversión. Si se hace bien, por ahí que el cómo hacerlo también es muy importante. Qué impuestos aumentar, qué exenciones otorgar, etcétera, etcétera. Es un tema que da para muy largo. Pero yo creo que perfectamente podemos obtener unos dos puntos más del PIB en ingresos tributarios para proveerle, por ejemplo, a todos los chilenos una educación media, una educación primaria, una educación preescolar, como la que se merecen y como la que tienen derecho. Y con eso...